Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en esta sesión. Queremos que sea una sesión muy dinámica, muy interactiva con sus diferentes preguntas y comentarios e inquietudes en el área de la información geoespacial y cómo se interrelaciona este manejo de los datos con las diferentes tecnologías de la información. Como mencionaba, Ivette, mi nombre es Marta Villanueva. Yo empecé a trabajar en las cuestiones geoespaciales desde 1994. Soy arquitecta, pero me especialicé en sistemas de información geográfica y sistemas de procesamiento de imágenes principalmente y he visto cómo ha acontecido este esta extensión, esta expansión de las tecnologías geoespaciales en el ramo de las tecnologías de información y es un poco lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Por ejemplo, en el ramo de las tecnologías geoespaciales y del Big Data, una sola imagen de satélite o un mosaico de imágenes de satélite puede pesar hasta 60 terabytes. Entonces, el manejo de la información y a través del uso de la información se vuelve no solo necesario, es instrumental cómo manejar esos volúmenes de datos, cómo hacerlos accesibles, cómo explotarlos y en general cómo implementar diferentes soluciones utilizando el componente geoespacial y el componente de ubicación estratégica. El día de hoy, una servidora junto con mi colega, el maestro Gabriel Valderas, estaremos haciendo esta presentación. Gabriel, por favor. Muchas gracias, Marta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia. Como ya lo había hecho Ivette en la introducción a esta sesión, yo soy geógrafo de profesión y mi experiencia se ha basado en el análisis de información geoespacial en grandes bases de datos que tiene que ver con prácticamente todo lo que tenga un dato XY, una coordenada geográfica. Y me sumo al comentario de Marta en cuanto a que en los últimos 10, 15 años a lo mucho hemos visto cómo se ha ido creciendo el número de información que tiene un componente espacial y cómo es que se han ido transformando pues todas las diferentes soluciones, aplicaciones, tanto web como móviles, que tienen que estar ya listas para soportar todas estas grandes cantidades de información, pero no únicamente almacenándolas, sino también procesándolas. Entonces, durante esta sesión vamos a ir viendo algunos ejemplos en los cuales vamos a mostrar cómo es que sucede esto, ¿no? O sea, cómo es que nosotros tenemos un componente espacial, cómo lo podemos mostrar, pero cómo podemos tener la tecnología y el desarrollo, la capacidad de desarrollo para poder mostrar toda esta información. Yo en verdad espero que esta sesión sea de su agrado. Pueden preguntar a través del chat al final de la sesión y vamos a estar, tanto Marta como yo, pues muy ansiosos de saber sus dudas, sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente y gracias por su presencia. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, vamos a entrar en materia porque este tema es en realidad bastante extenso y el día de hoy hemos preparado una sesión llena de mucha información útil para ustedes sobre cómo podemos transformar nuestros datos a partir de la ubicación para tener mayores elementos en el proceso de toma de decisiones. Los invitamos a dejarnos sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o a través del chat. En la medida de lo posible, las iremos respondiendo conforme avancemos y si alguna pregunta quedará pendiente, pues vamos a tener un espacio al final. Por favor, déjenos saber en cualquier momento de sus comentarios. Esta es la agenda que vamos a cubrir el día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a ver una una diferencia muy importante entre ubicación y geolocalización. Vamos a ver cuáles son estos retos de la geolocalización en el contexto de las aplicaciones y las tecnologías de información. Vamos a ver varias aplicaciones. Gabriel nos va a mostrar varias presentaciones en vivo de casos exitosos que hemos trabajado con estas implementaciones y cómo el componente geospacial ha sido instrumental en estas implementaciones. Y finalmente les vamos a platicar un poco de BSI, que es la empresa donde Gabriel y yo trabajamos y cómo incorporamos valor a las propuestas de nuestros clientes a través de la ubicación. Entonces, actualmente, pues tenemos un boom en términos del uso de múltiples dispositivos en todo momento de nuestras vidas. Gracias a Software Courier, por ejemplo, ahora estamos teniendo este evento virtual porque estamos todavía en esta situación de contingencia y hemos modificado la forma en que trabajamos y en que interactuamos. profesionalmente y también en nuestra vida cotidiana. Este, esta situación también ha tenido un reflejo en la parte geospacial y en la forma como las componentes tecnológicos interactúan con la parte geospacial. Entonces, nuestros, 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 nuestros dispositivos que nos mantienen conectados con nuestro entorno y con el entorno global, pues están todo el tiempo brindándonos información y nos, nos conectan con este desarrollo y con este entorno cambiante en todo momento. Como empresas, que somos todos nosotros, como organizaciones, ya sea privadas o gubernamentales, estamos aprovechando esta ventaja o esta situación tecnológica que se presenta. En algunos datos que hemos podido identificar el valor del mercado de la geotecnología y específicamente de los datos, pues ha tenido un crecimiento muy significativo. Si estamos hablando de millones o billones de dólares en, en, en beneficios a partir de la explotación de esta, de esta información. Y esto nos lleva a un, eh, un cambio o un enfoque muy importante. No solamente se trata de digitalizar los datos o de digitalizar la información, de tenerla en formato digital, sino de cómo pasamos de un proceso de digitalización a un proceso de digitalización, 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 a un proceso de digitalización. Y esto nos lleva a un proceso de digitalización donde podamos aprovechar el valor de los datos. Podemos definir la datificación como la capacidad de producir datos que puedan ser leídos por un ordenador, pero no se trata solamente de leerlos, sino de cómo aprovechamos esos datos. Por ejemplo, al momento de hacer una transacción con una tarjeta de crédito, se generan datos que van diciéndole a nuestras organizaciones bancarias cuánto dinero gastamos, en qué, en dónde. Si usamos redes sociales, generamos información acerca de qué nos interesa, con quién interactuamos, cuáles son nuestros gustos, nuestras diferentes preferencias. Y bueno, cada vez más hay más dispositivos que capturan información que son usables, que son portables. Los wearables, como los teléfonos inteligentes o los dispositivos para hacer, los relojes inteligentes, los dispositivos para hacer ejercicio, los dispositivos del monitoreo de la salud, etcétera. ¿Cómo podemos, cómo podemos explotar estos datos de una manera inteligente, orientada, con un fin muy específico? Bueno, la mayor parte de estos datos que se obtienen a través de diferentes dispositivos, de diferentes medios, que pueden ser tan diversos como los que podemos ver en esta lámina, tienen un componente de ubicación. Y esto nos lleva al aspecto que les comentaba anteriormente. Ubicación o geolocalización. En primer término, la ubicación se refiere a todo lo que existe en el espacio. Literalmente todo, desde vehículos, casas, árboles, postes, luminarias, alcantarillas, aceras. Pero también personas, activos de diferente tipo, sensores, tráfico, diferentes redes de infraestructura y muchas otras cosas más, como por ejemplo, datos de impuestos, del registro de la propiedad, del empleo, del estado de la vegetación, del estado del pavimento. Todo, todo lo que integra nuestro entorno. Es susceptible de ser marcado con una ubicación. Hay elementos que tienen ubicaciones fijas, como por ejemplo los edificios. Hay elementos que tienen ubicaciones cambiantes durante el tiempo, como los diferentes tipos de vehículos o las personas. Y entonces, este valor que podemos extraer del análisis de la ubicación, pues va teniendo un contexto temporal. Hay un componente temporal que es muy importante, ya que por ejemplo, aunque hay elementos fijos como los edificios, pues a lo mejor el consumo de agua, el consumo de electricidad, el pago del predial, van teniendo diferentes connotaciones o son información asociada a ese componente físico que tiene una ubicación. Y entonces, vamos al término de geolocalización. Algo que es muy interesante es que si ustedes buscan la palabra geolocalización en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, van a ver que la palabra no existe. No existe en el diccionario y nosotros la usamos con bastante frecuencia. El término existe en inglés y se refiere específicamente al proceso de encontrar la ubicación exacta de una persona o de un dispositivo utilizando las tecnologías de información, en este caso del internet. Y para definir esta ubicación con un cierto rango de exactitud, necesitamos un sistema de referencia, es decir, necesitamos unas coordenadas. En términos técnicos, les decimos que es una coordenada de latitud y longitud, lo que nos permite identificar de forma precisa cualquier elemento en el espacio. Entonces, la ubicación es la posición y la geolocalización es el proceso de obtener las coordenadas dentro de un sistema de referencia que definen la ubicación de ese componente. Sin embargo, pues hay diferentes dimensiones de la ubicación. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, aquí podemos tener un elemento, un lugar, que sea un lugar público conocido por todos, que sea un banco. Este banco, pues está conocido o es conocido por su designación. En este caso es el Banco del Ejército y la Fuerza Aérea, Banjército. Esa posición también tiene una dirección postal. Es el mismo lugar que tiene una dirección que es Escuela Naval Militar 861. Tiene una coordenada, pero si yo le doy esta coordenada a un porcentaje importante de las personas, pues no van a saber exactamente a qué me refiero. No van a saber ni qué es un banco y no van a saber dónde, dónde está simplemente por la coordenada. Entonces, si les digo el lugar, ya tienen una mayor información y en términos generales, cuando doy una dirección, pues ya pueden llegar utilizando los diferentes dispositivos disponibles. Pero qué pasa con los elementos que no tienen una dirección o que están en una zona rural donde no existe una dirección? Pues en ese caso existe algo que se llama una dirección digital o como lo conocemos de forma más común dentro del entorno de la plataforma de Google Maps, un plus code. ¿Por qué es importante tomar en consideración todas estas dimensiones de la ubicación? En este punto yo quisiera compartirles un video que habla un poco acerca de plus codes. Vamos a ver si pueden escuchar el audio. Yo espero que se esté aquí compartiendo el audio del dispositivo. Voy a iniciar el video. Gracias. 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 Nosotros hemos dado cuenta de que existe un reto muy importante que tiene que ver con la geolocalización en diferentes, en diferentes tipos de aplicaciones y en diferentes contextos. ¿En qué consiste este reto? Principalmente de dónde vienen los datos. Típicamente las personas somos los que aportamos estos datos de ubicación y hay muchas actividades relacionadas con nuestra diferente interacción con nuestro trabajo diario que requieren de estos procesos de geolocalización. Vamos a ver que existen tres tipos diferentes de aplicaciones de geolocalización y también existen diferentes maneras de obtener esta geolocalización utilizando la plataforma de Google Maps. Aquí voy a sintetizar las que nosotros hemos identificado en estos años de trabajo. Primero está lo que le llamamos una geolocalización directa. Tenemos una dirección muy específica y necesitamos obtener una coordenada para poder hacer un análisis de riesgo al momento de vender un seguro, de entregar una tarjeta de crédito, para poder entregar un paquete, para poder mandar un servicio de emergencia, para cualquier tipo de aplicativo que requiere de esta coordenada. A esto le llamamos geocodificación directa. Está la geocodificación inversa, que es cuando tenemos esa coordenada y necesitamos saber qué tipo de lugar es o qué dirección tiene. A veces no sabemos cuál es esa coordenada. Perdón, no sabemos cuál es esa dirección porque en muchos lugares de Latinoamérica, de Asia, de África, incluso de otros países, la ubicación no siempre está relacionada con una dirección postal formal. A veces es simplemente un lugar o a veces es simplemente un lugar o a veces es una dirección digital únicamente. Muchos negocios están ya hablando acerca de la geolocalización por originación. Yo necesito saber dónde está mi cliente al momento en que se convierte mi cliente. Es decir, por ejemplo, para un crédito bancario de cualquier tipo. Yo necesito saber dónde está la persona a quien le estoy brindando ese crédito o para hacer una entrega. A lo mejor compré algo en una tienda online y para que el camión que hace esa entrega pueda llegar a mi domicilio. Yo necesito decirle dónde está. Simplemente darle la dirección. A veces no es una garantía de que pueda llegar. Entonces, al momento de que nace ese registro, esa persona, esa venta, ese servicio para internet, para telefonía, para cualquier tipo de, llamémosle compromiso de negocios. El registro nace georreferenciado. Los registro nace georreferenciado. Ilustrade. El registro hismana, etc. Gloria... para poder ubicar a estas personas. Está lo que le llamamos la geocodificación gamificada, que es el proceso de crowdsourcing. Por ejemplo, yo quisiera evaluar cuáles son los sitios que son accesibles a personas con sillas de ruedas. Entonces, si existe un aplicativo que me permita calificar los lugares con base en su accesibilidad, las personas pueden emitir esa opinión, pero va a ser una opinión georreferenciada y voy a tener esta aportación de todas las personas que necesiten hacer este proceso. O voy a reportar un bache o voy a reportar una zona de riesgo, una zona insegura. Entonces puedo hacerlo a través de un ejercicio de crowdsourcing. Y finalmente están todos aquellos elementos que no tienen una dirección postal, que no tienen un lugar, que no tienen algún mecanismo de referencia. Y ahí es donde entra el concepto de pluscodes. Como les comentaba, las aplicaciones de geolocalización tienen diferentes niveles de complejidad. Las hemos agrupado en tres principales. La primera de ellas se podría decir que es la más directa, la más simple, por llamarle de alguna forma, son los ubicadores. Yo necesito saber dónde está el servicio que estoy buscando. Y hay varios componentes que tienen que ver con este dónde está un elemento, que ahora los vamos a ver con detalle. El siguiente nivel es que ya sé dónde está, pero también necesito saber cómo llegar, necesito saber cuánto tiempo me toma, necesito saber si hago un pedido desde ese lugar, cuánto tiempo le toma desde ese lugar llegar hasta donde yo estoy, entre muchas otras preguntas. Estas son las aplicaciones de movilidad. Y en tercer lugar tenemos el análisis zonal. O sea, ya no es solamente un punto, una línea y sus características temporales en diferentes momentos del día, la semana o el mes, sino que es un área. Les vamos a platicar en qué consisten estos tres tipos de aplicaciones de geolocalización y vamos a empezar con los ubicadores. Cuando estamos buscando como usuarios un lugar, necesitamos que el aplicativo que estamos utilizando sea eficiente para decirnos o para responder las preguntas y para brindarnos el servicio. Los ubicadores ya no solo requieren que sepamos dónde está, dónde está el cajero automático, dónde está la farmacia, necesitamos saber si está abierto, cuál es el horario de mayor cantidad de personas, necesito saber si puedo hacer una cita o una reserva, necesitamos establecer un proceso de comunicación. Entonces, los ubicadores se convierten en un proceso de comunicación. de una vía o de una vía o de dos vías inclusive, inclusive, ¿sí? Cuando utilizamos la plataforma de Google Maps, no solamente vamos a saber dónde está, sino que podemos también obtener información acerca de la persona que está haciendo esa búsqueda y podemos brindarle un servicio. Por ejemplo, si yo estoy buscando algo sencillo, una cafetería, yo puedo ubicar la cafetería, de ahí me puedo vincular a la aplicación para hacer un pedido y puedo, si este negocio tiene implementada una, una metodología de order and pick up, puedo hacer mi order y puedo pasar a buscarla o a recogerla y tener la certeza de que cuando yo llegue mi orden va a estar lista porque el, el comprador, por así decirlo, el usuario va también a enviar información sobre dónde está y entonces podemos saber cuánto tiempo le toma llegar. o puede definir, voy a pasar en este momento a recoger mi pedido y que entonces el negocio se pueda programar para responder a esa necesidad. Es decir, los ubicadores ya no solo son una herramienta informativa, sino que se convierten en un mecanismo para mejorar la experiencia del cliente a través de la ubicación. Esto hemos identificado junto con Google que incrementa la visibilidad, incrementa las visitas, reduce los tiempos de, de espera y incrementa, incrementa la comunicación entre los diferentes negocios que implementan este tipo de citas, de citas online. Entonces, ¿qué se necesita para hacer un ubicador? Pues aquí podemos ver algunas de las APIs, tanto de Google Cloud como de Google Maps que se requieren para hacer un ubicador y es un proceso bastante sencillo que se puede realizar, que se puede implementar y a partir de ahí se pueden ir incrementando las funciones que vamos a ir ofreciendo a los diferentes, a los diferentes usuarios. Una gran ventaja en este caso de los Google Places es algo como lo que vemos aquí donde se explota el Plus Codes. Noten como aquí en esta zona del sur de la Ciudad de México tenemos este negocio que se llaman los tacos de canasta El Tilín. Vemos que tiene una dirección, no tiene un número y tiene un Plus Code. Si lo vemos en Street View, pues es un negocio de la calle, pero es una actividad económica que pues esta persona tal vez necesita recibir sus refrescos que, que va a vender a las personas que van a vender a las personas o necesita poder ofrecer el servicio de entregas a los negocios que están o a las casas que están circundantes. Entonces, tener esta posibilidad de aparecer en el mapa le brinda muchas más posibilidades. Literalmente, todo tipo de aplicaciones de ubicación, de ubicadores, pues tiene un amplio rango de, de usos en diferentes mercados. Desde las aplicaciones comerciales, las aplicaciones de seguridad, las aplicaciones de consulta y como mencionaba anteriormente, para establecer un proceso de comunicación con los usuarios. Quisiera ahora pasarle la presentación a mi colega Gabriel Valderas para que nos pueda mostrar la demostración. Muchas gracias, Marta. Ahí pueden ver mi pantalla. Te vemos, Gabriel. Muchas gracias, Marta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos otra vez. Yo les voy a mostrar aquí un par de demos que se refieren a los, a los ubicadores. Entonces, ya hemos estado revisando a lo largo de la presentación que prácticamente todo lo que existe y acontece en la Tierra, en el planeta, tiene una dimensión espacial. Es decir, tiene una ubicación única y precisa, ya sea a través de la identificación de un lugar, ya sea a través de una dirección o en este caso, como lo hemos visto, con una coordenada geográfica o con un código digital o una dirección digital, por así decirlo. Ahora, los ubicadores son soluciones basadas en plataformas web o móviles que nos van a permitir conocer la ubicación precisa de una sucursal, un punto de venta, una tienda. Ahorita Marta nos estaba explicando, por ejemplo, de este puesto de la economía informal, que si bien pues tiene una ubicación, ¿no? Este tipo de soluciones, los ubicadores van a brindar un nivel de información básico, ¿sí? Que generalmente se va a limitar a responder la pregunta ¿dónde? ¿no? Esto ya lo habíamos estado revisando y cuál va a ser la utilidad o para qué nos van a servir este tipo de ubicadores o este tipo de soluciones. En primer lugar, pues nos van a servir para conocer la ubicación única y precisa de prácticamente cualquier, cualquier elemento o cualquier activo que nosotros queramos revisar. También nos va a servir para saber cuál es la distribución de cualquier tipo de dato que tiene una noja de referencia. Hace un momento nos hablaba Marta de las cuestiones de las transacciones bancarias, ¿no? Entonces, se pueden ubicar, podemos saber cómo se distribuyen esas transacciones, podemos saber en dónde están los clientes de una entidad o de una institución financiera en particular. Podemos saber en dónde está la competencia y muchos otros datos, ¿no? Aquí lo importante es saber el dónde y cómo es que se distribuye esos activos o esa información. Y por supuesto, pues nos va a ayudar para conocer cuáles son estas zonas en donde se concentran o se dispersan estos activos o estas tiendas, estas sucursales que nosotros queremos buscar. Y también vamos a poder ver información adicional, ¿no? Cómo el nombre de la sucursal, la dirección, cuáles son los datos de contacto, los horarios, algunas fotografías que nos van a mostrar cómo es el lugar, por fuera, por dentro, etcétera, ¿no? Incluso por ahí, este, las opiniones acerca de que la gente pone de lugar, ¿no? Y esto nos va a ayudar, pues, para prácticamente ponernos en el mapa o que nuestros clientes usuarios sepan en dónde estamos. Muy bien, voy a mostrarles a continuación este demo que tenemos aquí, en el cual vamos a identificar varios tipos de ubicadores. Los tipos de ubicadores, por lo general, podemos encontrar de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de ubicador en el cual nosotros, de acuerdo con nuestra ubicación, con nuestra posición o de acuerdo con la ubicación que nosotros queramos buscar, es decir, que no sea precisamente el lugar donde vivimos o trabajamos, sino algún lugar que vamos a visitar próximamente, podemos nosotros obtener un resultado a partir de nuestra ubicación, pero a partir de un radio de búsqueda. Entonces, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, que utiliza Google Maps, vamos a buscar, por ejemplo, bares en la zona de la colonia Narvarte, ¿no? Entonces, nosotros damos clic y en automático este ubicador nos va a dar todos los resultados que haya encontrado en esa zona respecto a los bares, ¿no? Que es la variable que yo configure aquí. Nosotros podemos ver la información que tiene este lugar, que estamos seleccionando, como el nombre, algunos datos de dirección, cuál es el rating que tiene, y lo que les comentaba hace un momento, las fotos del lugar. Esto, pues, se convierte muchas veces en un, en una cuestión decisiva, porque si vemos que el lugar se ve agradable, que los platillos se ven apetecibles, que a lo mejor los precios son accesibles, pues vamos a elegir a ir a ese lugar. De ahí la importancia que tienen este tipo de, de, de ubicadores. Ahora bien, existen otro tipo de ubicadores que, por ejemplo, están más centralizados hacia alguna actividad en específico. Por ejemplo, tenemos aquí ubicadores que busque, que muestran la ubicación de los hoteles, ¿sí? Cuando nosotros vamos a ir a algún lugar a vacacionar, cuando queremos ir a un lugar de visita para algún familiar o incluso para trabajo, pues nosotros queremos saber en dónde tenemos esta, esta oferta, ¿no? De hospedaje. Es así como podemos aquí, por ejemplo, poner la Ciudad de México. Y nos va a dar también el resultado, un listado de los hoteles que tenemos, por ejemplo, en la zona más concurrida de la Ciudad de México, que es el Centro Histórico, ¿no? Entonces, podemos aquí ver el listado de esos hoteles que tenemos y también podemos ver la información que muestra ese hotel. El nombre, qué, qué tipo de, de calificación ha tenido, algunos datos de información de contacto, la página web, etcétera, ¿no? Entonces, como lo comentábamos hace un momento, realmente se trata únicamente de saber en dónde se encuentra algún tipo de actividad o algún tipo de negocio que es al que nosotros queremos visitar. Ahora, les voy a mostrar aquí otro ejemplo de otro tipo de ubicadores en los que nosotros ya tenemos un listado, un listado de, de, de ubicaciones en el que, por ejemplo, si a nosotros nos interesa conocer cuáles son las diferentes agencias o concesionarias, porque nosotros queremos adquirir un auto, pues también esa parte la podemos realizar a partir de este tipo de ubicadores. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que tengo 31 diferentes marcas y en total 2,193 tipos de concesionarios, ¿no? Ahora, si yo quiero elegir o quiero ver una marca en específico, porque me interesa adquirir un auto, pero quiero saber qué concesionario me queda más cerca o me queda más cerca de mi trabajo, de donde vivo, de donde vivo, de mi trabajo. Por ejemplo, vamos a elegir aquí la marca Nissan. Ya que nosotros elegimos la marca, podemos también ver cuál es el tipo de sucursal al que nosotros podemos asistir. Por ejemplo, aquí en la marca Nissan. Vamos, por ejemplo, a seleccionar la ubicación que nosotros queramos y en automático el mapa nos va a llevar hacia esa ubicación. Ahora, con las herramientas de Google, nosotros lo que tenemos también acceso es a poder revisar las vistas de calle que nos van a permitir conocer el entorno y verificar que efectivamente estamos en la sucursal que nosotros queremos elegir. En este caso, yo elegí la sucursal SEAT, que está en la ciudad de Armonosillo, Sonora. Y es una manera en la que nosotros únicamente sabemos en dónde está una ubicación que a nosotros nos interesa y la información que se asocia a esta ubicación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros darle un sentido de valor o cómo podemos darle a nuestros datos una importancia? De la manera siguiente, porque a través de los ubicadores nosotros podemos tomar decisiones que resaltan las potencialidades de nuestro negocio a través de la ubicación. Y también vamos a poder conocer cierto tipo de patrones de consumo, ¿no? En el caso de que llegáramos a mapear, por ejemplo, las transacciones. Vamos a poder saber cuáles son los patrones de consumo de un producto o de un servicio que nosotros estamos brindando para nuestros clientes. Vamos también a poder tomar decisiones relevantes acerca de dónde nos conviene expandir nuestra red de tiendas o de sucursales o hacia dónde debemos dirigir ciertos esfuerzos. Esto es muy, vamos a decirlo así, obvio en el sentido en el que si nosotros conocemos la ubicación y conocemos cuáles las zonas en las cuales nosotros no tenemos cobertura, por ejemplo, aquí regresando a este demo, si nosotros queremos ver cuál es la distribución de una marca de un banco, pues podemos realizarlo. Entonces, de esta manera tan sencilla, con la ubicación podemos saber cuál es la distribución de esa marca o de esa institución que nosotros queremos revisar. También, como les comentaba, podemos ver la competencia, que eso también actualmente se convierte en un factor muy importante para decidir en dónde nos podemos instalar. Y sobre todo también para saber cuáles son esos corredores económicos o esos centros de negocios que nos permiten tener o aprovechar la ubicación de otros servicios. Por ejemplo, para las instituciones financieras es muy conocido que prácticamente en un mismo corredor, en una calle, en una avenida principal, vamos a tener diferentes ofertas de bancos, ¿no? Por ejemplo, esto obedece, pues, a lo que se conoce como economías complementarias o economías de complementación, en donde esas mismas ubicaciones, aunque sean de diferentes bancos, van a aprovechar la infraestructura, ¿sí?, de conexión o de llegada a esos bancos y, pues, van a aprovechar también que hay clientes que asisten para hacer diferentes transacciones bancarias. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los centros comerciales, ¿no? En donde en una misma zona tenemos o el área de comidas o el área de bancos o el área de tiendas, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita veamos cómo únicamente con el simple hecho de la ubicación podemos deducir y podemos inferir muchas situaciones que nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión a la hora de nosotros ofrecer un producto o de, para nosotros, hacer que nuestros clientes nos puedan ver o poder ofrecer nuestra cartera de opciones, ¿no? Aquí también tenemos una, en el sector de retail, podemos también, por ejemplo, ver dónde están ubicados los principales centros o, perdón, supermercados. Los centros comerciales o diferentes tiendas de conveniencia, como por ejemplo es Oxxo, que es actualmente una de las tiendas de conveniencia que más puntos de venta tiene, alrededor de 20,000 puntos actualmente. Entonces, incluso aquí podemos ver, aunque no sepamos exactamente en dónde están las ciudades, por el simple hecho de ver la concentración de este tipo de negocios, pues podemos inferir que aquí se encuentran los principales centros urbanos de cada ciudad o dentro de cada estado. Entonces, finalmente podemos, este tipo de aplicaciones, los ubicadores, nos van a permitir contestar preguntas como dónde se localizan nuestras tiendas o puntos de venta, dónde están nuestros clientes, que eso es un tema también muy importante. Ya lo comentaba Marta ahorita con la originación del dato, para saber en dónde se encuentran las personas que nos están solicitando crédito, automotriz, hipotecaria, etcétera. Dónde se encuentra la competencia, esto ya lo había comentado. Y cuál es o dónde es el mejor lugar para expandir mis redes excursales. O sea, para una cuestión simple de expansión, también este tipo de soluciones nos van a ayudar. Y dónde compran en mayor o menor medida a los clientes. Entonces, ahorita platicamos a grandes rasgos, los generales acerca de cómo podemos aprovechar nuestra información, que tiene un componente de ubicación, un componente geolocalizable, y cómo podemos tomar diferentes decisiones. Adelante, Marta. Muchas gracias, Gabriel. ¿Si me ayudas con la presentación? Claro que sí. Vamos a continuar con algunas láminas adicionales. Nos quedan dos tipos de aplicaciones de los que vamos a comentarles en esta sesión. La siguiente de ellas son las aplicaciones de movilidad. Cuando hablamos de movilidad, típicamente pensamos en cómo llegar desde un punto A a un punto B. Y bueno, ya muchos de nosotros sabemos que dependiendo de la hora del día, la ruta más corta no necesariamente es la más rápida. Entonces, cuando utilizamos la plataforma de Google Maps como usuarios, digamos, individuales, como personas, como ciudadanos, pues básicamente la utilizamos cuando vamos al trabajo, cuando vamos a un sitio que no conocemos. A veces la utilizamos no porque no sepamos cómo llegar. Muchas veces sabemos perfectamente cómo llegar a un lugar, pero queremos evitar el tráfico de ese momento. Queremos saber si hay algún accidente, si hubo algún problema que necesite que consideremos una ruta alternativa. Ahora, imagínense esa necesidad multiplicada por decenas o por cientos cuando se trata de planear un día de entregas, donde no solo se trata de llegar de un punto 1 a un punto 2, sino que necesito salir de un lugar y visitar 10 o 20 lugares, dependiendo del tiempo que me vaya a tomar en cada uno de ellos, de acuerdo a la tarea que yo vaya a realizar. Entonces, se convierte ya no en un cálculo de ruta, sino en una aplicación, a veces de logística, a veces de administración de una fuerza de trabajo, a veces de planeación o de organización. La siguiente, por favor, Gabriel. Y esto requiere que contemos con información en tiempo real de lo que está sucediendo. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este mapa, podemos ver ese mapa de calor, cuáles son las zonas de mayor concentración de tráfico en una ciudad, pues dependiendo de la hora del día. Podemos ver dónde hubo mayor concentración de tráfico, dónde hubieron mayores accidentes. Y necesito poder tener esa información de forma accesible a través de un dispositivo móvil o a través incluso de mi vehículo, utilizando Android Auto. Esto es algo que ha hecho posible el desarrollo tecnológico de Google, porque ya no solo lo puedo ver a través de mi teléfono, sino que lo puedo tener directamente en la pantalla del vehículo, independientemente de que yo tenga conexión o no. Yo puedo tener acceso al mapa, aunque esté pasando por una zona donde no hay señal de datos o donde tal vez no tengo datos disponibles por cuestiones de crédito o por cuestiones de conectividad. La siguiente, por favor. Entonces, cuando vamos a diseñar un flujo de trabajo para una organización de una fuerza de trabajo, el componente de la ubicación se convierte en fundamental. Yo necesito poder decirle a nuestro operador cuáles son todos los puntos que va a visitar, qué condiciones hay durante la ruta a lo largo de todo el día. Necesito poder decirle si necesito recalcular, si necesitamos recalcular esa ruta en algún momento del día, ya sea por algún cambio de prioridad en las tareas asignadas o porque alguna situación del momento lo amerita, que para fines de optimización esto se recalcule. Varios de nuestros usuarios utilizan esta funcionalidad de tráfico en tiempo real cuando necesitan proveer unos tiempos de llegada muy precisos. Entonces, hay cierto tipo de componentes que solo pueden entregarse bajo ciertas circunstancias y dentro de un periodo de tiempo. Entonces, este componente se convierte en un factor fundamental. La siguiente, por favor. Los flujos de trabajo de las aplicaciones de movilidad integran varios componentes. Una primera parte de este componente es la ubicación del activo que estoy monitoreando. O sea, necesito poder tener un dispositivo con un sistema de GPS y poder tener un control y un monitoreo de ese tipo de la posición en el tiempo de ese activo. Necesito guardar esa información y necesito monitorear y tomar acciones y decisiones con base en la información del momento. para después también preparar mis diferentes reportes y métricas de aprovechamiento. Cuando hablamos de un solo vehículo, pues tal vez no tengo un impacto muy fuerte en combustible o en tiempo. Pero cuando hablamos de muchos vehículos o cuando hablamos de cotizar servicios que dependen de la movilidad, el tiempo, el costo de combustible, el periodo de operación, se convierten en factores fundamentales. La siguiente, por favor. ¿Qué APIs intervienen en el proceso de generar estas aplicaciones de movilidad? Aquí podemos ver algunas de estas APIs que nos permiten generar rutas, generar matrices de distancia donde voy a poder ver varias ubicaciones al mismo tiempo. Puedo generar procesos para optimizar rutas, definir tiempos y poder en general considerar muchos elementos moviéndose a la vez. La siguiente, por favor. Este tipo de aplicativos son estratégicos para las empresas de logística o para cualquier empresa que necesita implementar un proceso de logística, necesita optimizar sus diferentes actividades de planeación y de organización de activos, ya que podemos trabajar cientos o miles de activos al mismo tiempo, integrando la información de ubicación. En este caso, nuestro eje rector para este proceso de organización es la ubicación. A continuación, quisiera que Gabriel también nos mostrara estas aplicaciones de movilidad. Gracias, Marta. Bueno, a continuación, vamos a ver algunos ejemplos que hacen referencia a las aplicaciones de movilidad y quisiera comentar que este tipo de aplicaciones que también pueden ser web o móviles ayudan a saber cómo puedo llegar de un lugar a otro, cuánto tiempo me voy a tardar, cuál es la ruta más idónea. Aquí intervienen mucho los factores de tiempo y distancia para poder nosotros tomar esa decisión. Y también es posible que podamos conocer las instrucciones que nos indiquen cómo llegar a ese destino. Ahora, a diferencia de los ubicadores, que eran los ejemplos que habíamos en la parte anterior, estas aplicaciones de movilidad van a brindar un nivel de información igual básico, a lo mejor porque tiene que ver con la ubicación, pero que en este caso vamos a poder responder a la pregunta cómo puedo llegar a un lugar, cómo me puedo desplazar, cuál es el tiempo que me va a llevar ir del punto A al punto B, a lo mejor también saber qué puntos intermedios podemos encontrar en el camino. Y entonces en eso va a sentarse la principal funcionalidad de este tipo de aplicaciones, porque además de conocer la ruta más óptima, los tiempos, las distancias, vamos a poder saber también cuáles son los diferentes tipos o modos de traslado que puedo realizar. Nosotros hemos visto que cuando vamos a ir hacia un lugar, tenemos varias opciones para que nos muestre una ruta ya sea caminando, en auto o en transporte público. Incluso en algunos casos podemos tener una ruta en bicicleta. Y todo esto, como les comentaba, pudiendo tener la ruta, qué puntos intermedios, si es que nosotros queremos antes visitar ciertos lugares, cuáles son esas instrucciones que nos van a permitir llegar a un lugar y cuál es el tiempo aproximado de llegar. Bueno, entonces, a continuación vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, les voy a mostrar, vamos a regresar aquí al al API Player, que habíamos visto hace unos momentos, en el que vamos a hacer el ejercicio sencillo de trazar una ruta. Por ejemplo, si yo soy un turista que viene ya sea del extranjero o que no conoce muy bien la Ciudad de México y que quiero saber cómo puedo llegar, por ejemplo, del Palacio de Bellas Artes. Si se dan cuenta aquí, conforme yo voy tecleando el nombre, el autocompletado me va dando las opciones que yo necesito. Entonces, yo quiero ir del Palacio de Bellas Artes hacia el Castillo de Chapultepec. Entonces, tengo aquí un origen que es el Palacio de Bellas Artes y tengo un destino que es el Castillo de Chapultepec. Ahora, yo aquí tengo las tres opciones o que ahorita les comentaba que ya sea puede ser o a pie, caminando, en transporte público o manejando. Es decir, si nosotros llevamos nuestro rato particular, tenemos estas opciones. Ahora, simplemente yo puedo visualizar la ruta. En este caso, yo elegí caminando. sin embargo, si nosotros queremos cambiar el tipo o la modalidad en la cual queremos recorrer esta ruta, también lo podemos hacer. Si yo elijo la parte de transporte, vean cómo automáticamente la aplicación a través del uso de las APIs de Google me está dando incluso instrucciones de qué medios de transporte debo de utilizar. Aquí me está indicando que puedo utilizar el metro, la línea 8, que tengo que ir hacia esta estación y de aquí transbordar en la línea 1 para así poder llegar al destino. Y esta línea segmentada indica que este va a ser un tramo que voy a tener que hacer a pie. Ahora, si yo quiero hacer esa misma ruta o quiero recorrer esa misma ruta manejando, también lo puedo hacer. Y aquí lo interesante es que el lápiz de Google me va, digamos, a respetar o me va a mostrar la ruta de acuerdo con, es decir, no me va a mandar por una ruta en donde haya un contraflujo y que, bueno, eso me pueda a mí generar un accidente. Y esos son, digamos, los tres tipos de caminos que yo puedo elegir con este sencillo ejemplo en el cual tenemos un punto de origen y un punto de destino. Ahora, vamos aquí en este mismo aplicativo a irnos hacia la parte de Plus Codes que es algo que Marta ya nos había comentado hace un momento y que tiene que ver con poder ubicar o localizar ciertos lugares que son de un acceso limitado o de un acceso en el cual nosotros no tenemos una dirección precisa, una dirección muy clara. Entonces, aquí nosotros vamos a poder, por ejemplo, tenemos precargados algunos sitios que están en lugares o zonas muy alejadas. Si nosotros revisamos aquí este punto, vamos a darnos cuenta que es un área que es poco accesible. más allá de que haya una carretera o una vía de comunicación importante, el punto en sí se encuentra muy alejado de alguna ciudad importante. En este caso, puede que sea algún tipo de ranchería o algún tipo de granja en la cual no tenemos o no contamos con una dirección precisa. Entonces, utilizando Plus Codes, que es este que viene aquí, podemos llevar a cabo la ubicación con la localización de ese lugar. Ahora, hola Gabriel, creo que te perdimos un poco. creo que, creo que Gabriel, sí, ya te escuchamos Gabriel, te perdimos unos momentos. Una disculpa, ya ven que con esto de la tecnología también el internet está un poco intermitente. Permítanme compartir nuevamente mi pantalla, les estaba yo mostrando el ejemplo de los Plus Codes. No sé si esa parte la escucharon, pero les estaba yo comentando. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya la vemos. La vemos, Gabriel. Sí, escuchamos, no habíamos visto la imagen de satélite. Les comentaba yo que ok. Sí, hola Gabriel, te escuchamos. ¿Te escuchamos? Creo que lo perdimos nuevamente. ¿Te escuchan? Ya, ya te escuchamos, Gabriel. Muy bien, una disculpa es que con esto de que luego el internet está un poco intermitente, ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Correcto, sí te vemos, Gabriel. Ok, bueno, voy a retomar un poco, les comentaba que ahorita esto que yo les estoy mostrando aquí es para que podamos ver el alcance de lo que nos platicaba hace un momento Marta respecto a los plus codes, es decir, cuando no tenemos una dirección que es muy clara o que de hecho inexistente en muchos casos, por ejemplo, aquí estamos viendo un par de rancherías, las cuales obviamente por su naturaleza pues no tienen una ubicación, tienen una ubicación más no tienen una dirección precisa, ¿sí? Vemos que aquí en los alrededores pues bueno, es una zona montañosa, por ahí algunas zonas de cultivo y nosotros utilizando el el código o el plus code podemos conocer cuál es o podemos saber la ruta que hay entre estos dos puntos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí en automático así como lo pinté en el ejemplo anterior, como lo desplegué, me va a dar cuál es la dirección, cuál es la ruta que debo de seguir de este punto a este que yo elegí. Ahora, otra cuestión que les habíamos comentado es que podemos conocer cuáles son las instrucciones que nosotros tenemos que seguir para poder llegar a esa ubicación. Entonces, nosotros a lo largo de toda esta ruta podemos saber si hay que girar a la derecha, cuál es la avenida que hay que tomar, cuál es la autopista o carretera que hay que tomar, en algunos casos nos dice también incluso si hay que pagar alguna especie de peaje. Entonces, esto va a ser muy importante para las aplicaciones que nosotros queramos mostrar que no tengan una, que tengamos el problema de las direcciones, pues lo podemos llevar a cabo sin ningún problema. Ahora, quiero mostrar otra aplicación que también hace referencia a lo que nos comentaba Marta acerca del rastreo. En este caso, nosotros estamos viendo una aplicación en la cual podemos ver el tráfico aéreo en tiempo real. En este caso, estamos posicionados en la Ciudad de México o en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el cual podemos ver la ruta que va tomando el avión, el número de vuelo, información adicional a este activo que yo elegí, que en este caso es un avión, en el cual me pone la ruta, cuál es el horario de salida, el horario de llegada y algunos otros datos que podemos ir configurando. Incluso aquí podemos ver cuál es el origen del, bueno, en este caso es un vuelo que viene desde Tokio, entonces podemos ir viendo cuál es la ruta que va siguiendo y cuál es la velocidad, la altura que lleva en pies, es decir, todo el seguimiento del vuelo. No es nada más como para poder ejemplificar este tipo de aplicaciones. Ahora, ¿cómo nos ayuda a dar sentido a nuestros datos espaciales este tipo de aplicaciones? Ya lo comentó Marta, yo lo vuelvo a comentar, porque nos va a ayudar a hacer una optimización de rutas, ya sea respecto a la distancia, el tiempo, e incluso el tráfico, ¿no? Vamos a poder conocer nuestros tiempos de desplazamiento y esto ayuda a que podamos tener una mejor logística de entrega de un producto, de ir a recoger nosotros cierto producto, etcétera, ¿no? Y vamos a poder tener una determinación o vamos a poder determinar diferentes circuitos de entrega, porque si nosotros sabemos cuál es el tiempo que vamos a necesitar para cubrir cierta ruta, pues eso nos va a poder permitir también una planeación, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser un elemento muy importante y para poder optimizar y administrar nuestros costos. Entonces, esos son los puntos que quiero resaltar acerca de este tipo de aplicaciones que tienen que ver con aplicaciones de movilidad. Regreso a la presentación, Marta. Sí, Gabriel. Muchas gracias. Ya esta es la parte final de nuestra presentación. En esta última sección quisiéramos hablar ahora del análisis zonal. Aquí ya no se trata, como veíamos, solo de un punto ni de una línea, sino de ver qué es lo que está sucediendo en el territorio. Aquí podemos integrar el análisis de múltiples variables, ya sea generales o, digamos, de uso público, como pueden ser los datos socioeconómicos, demográficos, de marginación o de seguridad, sino también datos privados, como por ejemplo, dónde está la oferta inmobiliaria, dónde están mis puntos de venta, cuáles son las áreas donde tengo que hacer la repartición de algún tipo de producto para determinar un territorio, dónde están mis sucursales, a qué distancia se encuentran de las sucursales de mi competencia, dónde hay áreas de oportunidad, de dónde están viniendo las personas para consumir los productos y servicios que puedo ofrecer. la siguiente, por favor. Y en este contexto, una de las aplicaciones o de las APIs más interesantes es el API de Distance Matrix. Distance Matrix nos permite establecer una relación de múltiples puntos y las distancias y las diferentes distancias entre ellos, lo cual combinado con la información de movilidad nos permite establecer tiempos de recorridos. La siguiente, por favor. Este tipo de información nos permite crear mapas de desplazamiento. Lo que vemos en pantalla, estos polígonos se conocen como isócronas. La isócrona es un polígono de tiempos de desplazamiento. En el lado izquierdo vemos lo que se conoce como una isócrona normal. Esto quiere decir del punto rojo que vemos al centro de la imagen izquierda podemos llegar a todas esas zonas que aparecen marcadas en gris en cinco minutos. Ese es el polígono de tiempo de desplazamiento de cinco minutos a partir de ese punto. Es decir, de ese punto hacia afuera esas son las zonas a las que yo puedo llegar en ese tiempo. Esto es muy importante si yo voy a hacer una entrega a partir de ese punto. Pero, ¿qué sucede si quiero saber en cuánto tiempo llegan las personas hasta mi ubicación? Eso es una isócrona inversa. Es decir, ¿cuáles son todas las ubicaciones que pueden llegar hasta ese punto en cinco minutos? Este análisis está hecho en Ciudad de México y noten y noten cómo los dos polígonos de tiempo de desplazamiento son muy diferentes dependiendo de si yo me muevo del punto hacia afuera o si van a llegar desde afuera hacia el punto donde me encuentro. Este, esta visión de análisis es muy importante y se está haciendo cada vez más importante en los diferentes negocios. ¿Qué APIs necesitamos para poder hacer este tipo de análisis? Aquí las podemos, aquí las podemos ver. Gabriel nos va a platicar a continuación un poco más acerca de este tipo de aplicaciones sonales. Por favor, Gabriel. Muchas gracias, Marta. Bien, ahora les voy a presentar un tercer nivel que es lo que hemos estado comentando que se refiere a las aplicaciones sonales. ¿Qué son este tipo de aplicaciones? Son aquellas aplicaciones que también vamos a tener en dispositivos tanto móviles como en web que nos van a ayudar a analizar las condiciones de una actividad, la que sea, a partir del estudio de diferentes variables o factores de la ecualización. Por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de la población, zonas o áreas de exclusión, es decir, zonas que a nosotros nos interesan o por algún aspecto en particular, vamos a poder también cruzar esta información con distritos centrales de negocios, corredores económicos, por ejemplo, lo que les comentaba hace unos momentos con las zonas en donde se posicionan los bancos o diferentes instituciones financieras y también el caso de economías de complementación, es decir, las variables son las que nosotros queramos utilizar, pero sí es importante comentar que con este tipo de análisis ya vamos a obtener o nos van a brindar un nivel más complejo de información y para su análisis, para su entendimiento, requerimos un poquito más de conocimiento acerca del tema, o sea, ya no nada más la ubicación per se, sino agregar algún otro tipo de variables y esto pues nos va a servir para poder analizar diversos territorios de acuerdo, por ejemplo, con áreas de entrega, vamos a poder caracterizar una zona con un alto potencial de desarrollo de algún negocio que nosotros queramos implementar o alguna estrategia de marketing, etcétera, y vamos también a poder hacer una segmentación espacial de los mercados de acuerdo con las características sociales y económicas que tenga ese lugar, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que son, les voy a mostrar aquí un demo acerca de lo que es la zonificación. Este demo, su objetivo principal es el de mostrar las diferentes rutas de entrega que podemos tener acerca de un producto. nosotros tenemos aquí en el menú de la izquierda una parte en la cual una sección de esta aplicación en la cual nosotros vamos a poder cargar nuestra propia información que es la que al final nos va a ayudar a tomar ciertas decisiones ya sea para entrega o lo que les comentabas en el apartado anterior acerca de la logística y de la optimización de los tiempos, ¿sí? Entonces, nos va a permitir cargar la información, vamos a poder realizar diversos filtros para que de acuerdo con la información que nosotros tenemos podamos decir, ah, bueno, yo quiero revisar la región A o la región B o quiero ver mi negocio Tietita La Lupita o mi sucursal de Banco X. O sea, aquí es en donde nosotros vamos a poder ver toda la información y finalmente vamos a poder revisar o ver los diferentes territorios que nosotros tenemos. Para este caso en particular, un territorio está definido como un área de entrega, como una zona delimitada, ¿sí? En la cual nosotros vamos a poder llevar a cabo una actividad, ya sea de entrega, ya sea para recoger, ya sea para poder organizar o optimizar mejor nuestros activos y nuestros recursos, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, yo activando esta capa de tiendas, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, cómo están distribuidas. Entonces, yo haciendo un análisis de matriz de distancias o realizando un análisis de micromercado, puedo ver cuál es la caracterización geográfica o cuál es la caracterización socioeconómica de ese espacio y voy a poder tomar distintas decisiones. También voy a tener la posibilidad de poder modificar esas rutas de acuerdo con pues con el negocio que yo tengo es decir, si esta área que tengo aquí los clientes se han reducido por las razones que sean, yo voy a poder modificar esa ruta para hacerla más chica o en este caso a lo mejor integrarla a una ruta más grande, ¿no? Pero bueno, eso ya, por eso les decía yo que requiere de un entendimiento más allá, más complejo de la actividad que nosotros podemos llevar a cabo, ¿no? Y al final esto también se apoya de diferentes dashboards o tipos de gráficas que nos van a ayudar a complementar y entender mejor la información que nosotros estamos mostrando en esta solución o en esta plataforma. Bien, ahora les voy a mostrar un ejemplo en el cual vamos a revisar cómo podemos generar las isócranas, lo que ahorita nos estaba platicando Marta. Voy a agarrar una ubicación al azar, vamos a utilizar en este caso una pizzería, ¿sí? Una pizzería pues de una marca pues muy conocida o consumida tal vez por muchos de nosotros, ¿no? Que en este caso es la marca Domino's Pizza, ¿no? Ahora, nosotros podemos saber cuál es la distancia que nosotros podemos recorrer lo que comentaba Marta, ya sea de la tienda hacia los extremos, es decir, hacia donde vamos a tener diferentes entregas o vamos a saber cuál es el tiempo que tardaría una persona en llegar a nuestra tienda. ¿Por qué estoy mostrando aquí este ejemplo? porque se se convierte en algo crucial en este caso para este tipo de establecimientos como lo son las pizzerías, entonces vamos a a configurar aquí cómo cómo nosotros podemos recorrer o marcar aquí en un tiempo de recorrido de 15 minutos. Sí, en este caso yo selecciono el lugar a partir del cual quiero saber el tiempo y manejando, no tengo voy a tener diferentes opciones de manejando, caminando, bicicleta o en transporte público que estas ya las habíamos revisado. Entonces prácticamente es conocer cuánto tiempo va a ser de aquí hacia afuera para poder saber cuál es el tiempo de entrega. Entonces le damos en calcular isocrona y aquí lo que nos va a mostrar es un polígono como el que Marta nos había mostrado en la lámina anterior en la cual vamos a poder saber cuáles son los tiempos un mismo tiempo en ese en este polígono o en esta área de cobertura. Ahora otra cosa muy importante es que no nada más podemos saber el tiempo en este caso que es muy importante podemos también delimitar mejor nuestras zonas de entrega porque muchas veces cuando hablamos a una sucursal resulta que creamos que estaba cerca pero al final no nos toca esa y nos mandan a otra sucursal. Entonces de parte de la empresa ellos pueden hacer un análisis en el cual pueden redefinir o calcular mejor cuáles son sus áreas de servicio. Ahora si yo quiero saber en esta área qué tipo de negocios la caracterización de la población lo voy a poder hacer generando un reporte de micromercado. Este reporte de micromercado nos va a brindar una serie de información que nosotros podemos configurar no quiere decir que esta sea la información que puede mostrar nada más puede agregar otro tipo de información en el cual podemos ver por ejemplo qué otras sucursales tenemos nuestras sucursales de la competencia podemos ver algún otro tipo de información como los bancos puntos de interés la caracterización del nivel socioeconómico que es muy importante en estos días para poder hacer una planeación estratégica es decir vamos a tener un reporte completo que fuimos configurando o que pudimos configurar a partir de la información que nos generó la isócrota ¿de acuerdo? y ya nada más para concluir les quiero mostrar este otro demo en el cual tiene digamos una intención de saber o de hacer un análisis acerca de las unidades electorales ese está más enfocado hacia la parte electoral en donde por ejemplo si algún candidato está interesado en postularse para alguna demarcación ellos pueden tomar diferentes decisiones o dirigir sus políticas o en este caso su campaña para conociendo cuáles las cuáles son las zonas que a lo mejor en la última elección fueron ganadores o su partido tuvo mayor o menor presencia ¿no? en este caso estamos viendo un ejemplo en la alcaldía de Cojimalpa en donde estamos pintando aquí en color azul las manzanas en donde ganó el pan y las manzanas en donde ganó Morena en las elecciones presenciales del 2018 entonces este tipo de información nos pueden ayudar a tener a tomar ciertas decisiones para una posible o para una campaña ¿no? para el siguiente proceso electoral por ejemplo aquí estamos pintando cuál es la diferencia que hubo entre el que ganó y el que quedó en segundo lugar entre más fuerte sea el color rojo quiere decir que la diferencia fue mayor por lo tanto pues yo como candidato o precandidato decidiré si hago todos mis esfuerzos por tratar de convencer a estas personas en donde a lo mejor ganó el pan o me voy hacia las zonas en donde la diferencia no fue mucha a lo mejor hay cierta indecisión y puedo yo tener un mejor éxito ¿no? y si yo enfoco mi campaña a cuestiones de seguridad tengo la la facilidad de poder este también mapear toda esa información que en este caso aquí se están mapeando los delitos que se cometieron del año 2012 al 2020 y por medio del mapa de calor yo puedo ver cuáles son los los lugares en donde están más concentrados los delitos y puedo también ir revisando toda la parte de qué tipo de delito es y cómo se fueron dando estos delitos en el tiempo ¿no? muy bien esto es digamos una muestra general una muestra que nosotros queremos presentarles donde al final nosotros consideramos que podemos darle valor o sentido a estos datos recomendando una mejor ubicación para nuevos puntos de venta por ejemplo para poder hacer una mejor planeación de acuerdo con lo que nosotros nos dedicamos a nuestro negocio o la información que tengamos podemos conocer los riesgos o las condiciones económicas del mercado zonas de desastres por ejemplo o cuáles son los lugares que tienen altos índices de criminalidad que era el ejemplo que vimos ahorita y va a permitir también dar respuesta de dónde se ubican nuestros clientes qué tipo de clientes son qué nivel socioeconómico tienen etcétera todo ese tipo de preguntas lo podemos ver con este tipo de análisis ¿de acuerdo? entonces esta es las demostraciones que yo les quería presentar aquí creo que ya estamos un poquito sobre el tiempo no sé si hay algo dudas preguntas que nos pueden ir haciendo en el chat o aquí mismo en la sesión ¿quieres comentar algo Marta? Sí voy a compartir mi pantalla Gabriel ya nada más para el cierre en lo que siguen las preguntas especialmente pues para comentarles que pues BCI tiene 26 años de experiencia ya en el mercado mexicano implementando este tipo de soluciones somos partner premier de Google Maps para Latinoamérica pero también integramos soluciones de otros de otros partners en México como imágenes satelitales de alta resolución y aplicaciones que le llamamos de inteligencia geospacial para aplicaciones de sistemas de información geográfica percepción remota sistemas de fotogrametría y también arquitecturas cliente servidor entonces nos ponemos a sus órdenes para proveerles más información realmente es un ecosistema muy intenso y extenso de aplicaciones geospaciales los invitamos a nuestro a nuestro boot virtual en Gather Town que tenemos como parte de los data days donde podemos brindarles más información acerca de estos productos y también acerca de los diferentes servicios en consultoría especializada desarrollo a medida creación de datos a medida y también en los servicios de soporte técnico y capacitación como parte del kit virtual del evento de data days estamos regalando algunos cursos que son que van a ser gratuitos y también les estamos ofreciendo descuentos en cursos ya más avanzados y especializados y pues también quisiéramos dejarles nuestros datos de contacto aquí los pueden los pueden ver y agradecerles por su participación Gabriel no sé si quisieras comentar algo específicamente de los cursos nos queda un minuto si por favor entren al les invitamos a que entren a nuestro landing page en la página de BSI para que puedan ver los cursos que tenemos para ustedes ya sea de modalidad gratuita o con costo que por ser participantes de este evento pues van a tener un descuento y creo que es importante si a ustedes les interesa generar aplicaciones o desarrollar aplicaciones como algunas de las que les mostré pues creo que estos son es el momento idóneo porque a través de estos cursos sobre todo los que son de paga porque son los cursos completos en los que vemos todos estos temas ustedes pueden aprender a cómo desarrollar este tipo de aplicaciones entonces los invitamos a que entren a su kit virtual o a la página de BSI muchas gracias muchas gracias a todos por su participación muchas gracias al equipo de software guru Ivette Claudia muchas gracias a todos no muchísimas gracias a ustedes por su taller y bueno creo que no hay dudas hasta el momento de los participantes pero bueno comentarles que el equipo de BSI está en Slack por si quieren tienen preguntas no en este momento pero a lo largo de la semana les surgen van a estar contestando ahí en Slack cualquier duda o comentario entonces bueno sepan que los pueden contactar igual ahí les estamos compartiendo su link a su sitio para que puedan buscarlos y bueno están compartiendo sus teléfonos sus mails y todas sus redes sociales entonces pues nuevamente mucho agradecerles de parte del equipo de software guru por impartirnos estas charlas sobre mapeo entonces pues esto sería todo y si nadie tiene ninguna duda pues creo que podemos terminar con esta este con esta charla por el día de hoy muchas gracias Claudia muchas gracias a todos gracias buen día gracias ¡Gracias!